Música Y bueno, resulta que alguien que si tiene que ver con la explotación inclusive de los campesinos pues de repente salga, verdad, bajo las mismas circunstancias porque pues con una lana vete tú a saber cuántos no van a salir, eh Pues sí, ahorita lo que hay que estar atentos Mira, todo se conjuga, lo haces justamente en un momento en donde no están las autoridades donde no están los medios para poder ver quién sale y quién no sale O sea, la verdad fue una ley, ahora sí, como ni al dedo, como dijo el presidente, le cayó este tema ¿Por qué? Porque está haciendo cosas que antes no se podían hacer Ahorita no sabemos cuánta gente va a salir ni cómo va a salir Ahorita los jueces que están son los encargados Va a depender directamente ya de que esta ley haga la promoción a los abogados Y quién sabe cuántos goles, pues vayan a hacer con ellos Porque por otro lado, bueno, pues vemos que hay detenidos que porque asaltan camiones, que porque asaltan tiendas comerciales Y entonces, ¿qué? ¿Unos entran y otros salen? Pues sí, el problema que tenemos aquí es que el presidente sí la quiso manejar Te digo, no hay oposición Se pusieron en acuerdo prácticamente con los senadores del verde ecologista y se la llevaron así Y la sacaron Pues qué barbaridad Qué barbaridad, porque nos damos cuenta de que Mira, la delincuencia no se detiene No, no, no Hubo hasta 114 ejecutados Sí, sí, esto está terrible Terrible En Guanajuato hubo 13 En Morelos 4 Hasta un bebé le dispararon ahí en la cara en Veracruz Y bueno, pues en 15 meses van 47 mil víctimas Y entonces entra esta ley de amnistía Y pues yo creo que la mafia se ríe, ¿no? O el presidente ya le cumplió Yo creo que está tocando un tema delicado Pero yo creo que desde el momento que el presidente de la república Va a soltar a la mano el chato, va a comer con los abogados Estamos bien, ¿eh? Imagínate nada más que Imagínate que quien no fuera a ver a la mano O sea, va a fin a ver Pues sí ¿Cómo crees? O sea, ahí Mira, los que Yo me digo al derecho penal Y en el derecho penal tenemos algo Los narcotraficantes se manejan en otro esquema Para tirar esos abogados códigos Inventados por ellos, ¿eh? O sea, tienes que hacer esto Tienes que hacer lo típico O sea, en el hecho de ir directamente A ver a una reunión a cumpleaños El profesor del hijo del Chapo O sea, ahora a su papá Dile que tiene la carta Y luego se debe a comer con los abogados O sea, lo grabaron Y el presidente dice No, no, pues está bien A una parte no reciba a las víctimas En este caso En el observador Pero sí Va a dar a la hora del Chapo Pues sí Todo eso Eso es gravísimo Como acabas de mencionar Una frasecita esta De como el niño al dedo Por Negocio Tener ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.